Cuatro principios fundamentales para que la sucesión sea exitosa. Cuatro principios que este equipo debe cumplir para lograr la sucesión exitosa. Escuchen bien. El primer principio es mentorizar a la nueva generación. El ser mentor significa que estés dispuesto a derramar tu vida en otros. Pero muchas veces estamos más pendientes a la posición, al PIN, que a las necesidades de las personas que traemos a esta oportunidad. ¿Tú quieres ser exitoso? ¿Tú quieres ser exitoso? ¿Tú quieres ser exitoso? En este proyecto, la grandeza que Dios nos da en este proyecto, a veces ni la vemos. Porque el éxito tuyo no está en ti, está en el éxito de los demás. Y entonces es una siembra que te da éxito a ti y a tu familia. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué significa ser un mentor? Un mentor es aquella persona que tiene la habilidad de identificar y desarrollar a otros a través de sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, su conocimiento y poderlo guiar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¡Qué maravilla! O sea, que la persona pueda lograr sus sueños, que pueda realizarse, que se sienta feliz, contento. ¿Por qué? Porque yo te digo una cosa, la riqueza no es lo que te va a dar la felicidad. Lo que te va a dar la felicidad tiene que ver con algo interior, por tu paz, por tu tranquilidad, porque has sido responsable con todo lo que Dios te dio. Tus talentos, tus dones, tus habilidades, tus capacidades. Y cuando llegues allá arriba, le vas a decir, consumado todo fue. Lo entregué todo. No tengo nada en reserva. Todo se fue. Lo entregué cuando estaba allí en el planeta Tierra. ¿A quién? A los demás. Segundo punto. Establecer un modelo. Fundamental establecer un modelo. El primer paso para establecer un modelo es ser un ejemplo que creemos nosotros como líderes ante los demás en la visión, en el propósito, en la misión de este equipo. Y no solamente que creemos, que estamos dispuestos a compartir esto día tras día tras día porque creemos. Segundo paso. Es ser un modelo donde estemos dispuestos a enseñar y modelar los principios del sistema que nos rige como equipo. Estar dispuesto a salir al campo. A enseñarle a cada persona que viene los fundamentos de cómo transformarse en un empresario del siglo XXI. En una persona que tenga la capacidad de ser el creador de su propio ingreso. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Son muy sencillos. El ciclo del momentum. Convertirte en el mejor promotor de la oportunidad. Convertirte en el mejor promotor del sistema, las herramientas, el conocimiento. Desconectar a la gente a la fuente. Porque alguien que no se conecta a la fuente de conocimiento, ¿cómo va a adquirirlo? Si Rafaela no se hubiese conectado a la fuente de conocimiento, la persona que la habló ayer aquí hubiese sido una empleada doméstica, no una empresaria del siglo XXI. Si Juan Rosado no se hubiese conectado a la fuente de conocimiento, la persona que habló aquí no sería Juan Rosado. Sería Juan Rosado el carpintero, el carpintero iba a decir, el guardia de seguridad. Y no sería, ¿qué? El empresario que es el día de hoy. O sea, la fuente es determinante. Por eso somos promotores de un sistema educativo. Para brindarle a la persona una oportunidad real. Por eso es que es real. Porque sería una fantasía, sería Alicia en el país de la maravilla, tratar de jugar a ser el empresario sin conocimiento. Eso es lo que diferencia. La International Networker Team, de los demás multiniveles, que lo único que hacen es que le dan un maletín a la gente. Le enseñan a hablar de productos, de dinero y de un plan de compensación. Y la gente entra con una esperanza. Pero la esperanza se derrumba, ¿por qué? Porque no hay conocimiento para enseñarle el camino a construir la esperanza. INT, somos diferentes. No somos un multinivel más. Establecer el modelo. Oigan bien. Modelamos principios y los valores que el sistema representa. En el sistema hay unas características que definen a un miembro de la INT. Hoy yo te reto. Te reto porque fallamos todos los días y yo soy el más que fallo. Porque soy un ser humano como tú. Tengo mis errores. Tengo mis deficiencias. Pero con mis errores y mis deficiencias, mis deficiencias, soy perfecto. ¿Y tú sabes por qué soy perfecto? ¿Tú sabes por qué soy perfecto? Porque mis deficiencias quedan cubiertas con los dones y talentos de Juan. Con las habilidades de Rafaela. Con los dones y los talentos de Carlos Rocha. Y con tu deficiencias van a ser cubiertas por el que está a tu lado. Por el otro. Por el downline. Por el crossline. Porque somos parte de un todo que es un equipo. Y entonces no hay deficiencias. El equipo es perfecto para lograr el propósito. Que es transformar y cambiar vidas. No hay deficiencias. Hoy te invito a que vivamos esos valores. El valor del ser humano. A que valoramos a todos por igual. No importa si es empleada doméstica, ingeniero o PhD con doctorado. Lo miramos de igual a igual. Es parte de los principios de nuestro sistema. Hoy te invito a que valoremos cada día más el ideal de la libertad. Que es el tema de esta convención. Hoy te invito a que siembres con amor en la vida de los otros. Independientemente si te quiere. Si no te quiere. Si habla mal de ti. O no habla bien de ti. O habla bien de ti. No importa. Ámalo como quiera. Ámalo. Envía el amor constantemente y tú verás que todo va a cambiar. Yo te invito. Que más que vivir los valores. Seamos. Los valores. International Networking Team. El tercer paso para lograr la sucesión exitosa y que este legado continúe es delegar autoridad. La autoridad no se crea por sí sola. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos tanto ego y somos tan egoístas que creemos que nuestra autoridad viene de nosotros. Pero el día que descubrimos que eso que se nos ha dado no es de nosotros sino que viene de arriba. Porque alguien tiene que dar autoridad. Y la autoridad divina es la autoridad que te rige, que te dirige y te organiza para que tú puedas cumplir el propósito de tu vida. Pero cuando tú entiendes el propósito de la autoridad y entiendes que no te pertenece, porque el asunto del ego crees que te pertenece, la autoridad y el líder verdadero y el empresario de la INT no tiene ese sentimiento, se saca ese sentimiento de su cabeza de poder. Porque cuando el poder llega a tu ser y se mete en tu cerebro, tu percerebro, y empiezan los problemas. Por eso alguien nos decía ayer que le podemos dar a alguien la posición, el dinero, que yo creo que fue Lili Sánchez, pero era un tonto con qué, con dinero. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que la gente de la INT sea gente que, de crecimiento, de contribución, próspera para ayudar a otros con sus dones, sus talentos, su trayectoria, darle a otros. Y para eso es la autoridad. Que tu poder que has adquirido, que Dios te dio, tú lo puedas sembrar en la vida de otros, transferirlo a otros. Y cuando tú desatas eso en otros, ¿tú sabes lo que ocurre? ¿Tú sabes lo que ocurre? Que tú estás despertando, tú estás siendo el medio para despertar en esas personas la visión, la pasión, el propósito, el principio de qué, de ir en progresucción de lo que quieres. Y le vas a dar la fuerza y el entusiasmo para que esa persona crea que puede. Porque tú le estás delegando poder, autoridad. Cuarto paso. Reproducir Líderes Nosotros No somos dueños de este equipo Nosotros los líderes de la INT Somos visionarios Para hacerlo invisible Visible Muchas personas Se ocupan más de su Posición Que de sus responsabilidades como líder con su organización y con su gente Y Dios nos dice no Ese no es el camino La cuestión es preservar la visión Que nos une como equipo Para que se cumpla El propósito Y en este Hoy tengo aquí No crea que le van a hacer un coctel hoy Antes del juego Tengo aquí dos frutos Y los dos son frutos Miramos los dos frutos y decimos Qué bellos, qué bonitos Comestibles Tenemos dos frutos Pero en un fruto de este y el otro Hay diferencia No son iguales Aunque los dos son frutos Si partimos el primero Y miramos aquí Miren lo interesante Cámara, enfoca aquí Qué es lo que ocurre con este fruto No tiene semilla No tiene semilla Está bonito Por fuera Pero este fruto no tiene futuro No tiene ningún futuro Porque el fruto no tiene semilla Y Dios te creó a ti para tener un futuro No para que muera todo contigo Porque el líder Que no se ocupa De suceder en otros De transferir la visión a otros Es un fruto sin semillas Va a morir dos veces Físicamente Y la muerte De la visión Y el propósito por el cual Dios te trajo Pero cuando partimos la otra fruta Y miramos la diferencia Este fruto Tiene semillas Este fruto Tiene semillas Y así es la International Network Team Y eso es lo que nos diferencia Somos frutos con semillas Somos frutos que vamos a dejar un legado Somos frutos que vamos a cambiar Nuevas generaciones Porque en esta convención Tiempo de libertad En esta convención La semilla va a germinar En ustedes Y ustedes van a dar frutos Por generaciones Y generaciones Y generaciones Y la semilla dará más árboles Y más frutos Y la cosecha Será abundante Transformaremos la vida De millones de personas International Network Team Vamos a hacer una diferencia Vamos a la calle Vamos a trabajar diariamente Porque la INT Ha germinado En esta convención Tiempo de libertad Y los frutos Y las semillas Serán para siempre Que Dios me lo bendiga Mantente conectado Suscríbete A nuestro canal De YouTube Y marca la campanita Para que pueda recibir Notificaciones De nosotros Continuamente ¡Gracias!